El momento en el estado es crítico por el aumento de casos positivos de COVID-19 y sigue latente la posibilidad de volver a un confinamiento, que pondría freno a la recuperación económica. Por eso, Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud Estatal, exigió mayor conciencia social para revertir la situación. Si no se actúa con responsabilidad, recalcó, serán graves las consecuencias en la salud y la economía de los habitantes quintanarroenses. En conferencia de prensa virtual, dirigió un mensaje a líderes empresariales, sociales, religiosos, políticos, sindicales y a los ciudadanos en general, donde recordó que Quintana Roo fue ejemplo del manejo eficiente de la pandemia gracias a las medidas preventivas que impulsó el gobernador Carlos Joaquín y todo eso cambió en detrimento de todos. Este próximo 30 de mayo cumpliremos un año de impulsar la recuperación económica y de fomentar la creación de empleos. Digo lo anterior porque estamos en riesgo de enfrentar un freno en esta recuperación si no actuamos con responsabilidad. El peligro no ha pasado, la pandemia continúa, pero un gran número de ciudadanos y actores sociales actúan como si no hubiera una emergencia sanitaria, reclamó la funcionaria. De julio a octubre del año pasado hubo una baja considerable en contagios de COVID-19 e incluso el Estado estuvo a punto de llegar al semáforo epidemiológico verde a finales de 2020, lo que valió el reconocimiento por parte del Gobierno de la República. Sin embargo, en enero de este año, por las fiestas decembrinas, se registró una segunda ola que fue controlada. No obstante, actualmente los casos de contagio van a la alza. Solamente el fin de semana se reportaron 55 personas intubadas debido al virus, por lo que insistió en mantener la sana distancia, uso de cubrebocas y no hacer fiestas ni reuniones, ni generar aglomeraciones. Hago un llamado para que actuemos responsablemente, asumamos la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Como gobierno debemos hacer todo a nuestro alcance, para dar atención médica, pruebas, vigilancia y orientación. Pero superar la pandemia implica que todos debemos asumir nuestra responsabilidad", subrayó Aguirre Crespo.